Solamente decir que estamos chochos de tener nuevas herramientas para poder seguir transformando el país que todos soñamos. Nosotros en Varela, con Carlos, en el 2000 y el 2001 repartíamos polenta y fideos en los barrios. Hoy repartimos computadoras. Algunos golpean las ollas, nosotros trabajamos para llenarlas. Néstor nos enseñó que las cosas no se consiguen de la nada, las cosas hay que pelearlas y hay que lucharlas. Bueno, el que no lucha no logra nada. Y bueno, la Argentina todavía, como dice nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras haya un pobre en la Argentina, la lucha no está acabada. Y nosotros como peronistas tenemos la responsabilidad, la obligación moral, ética y la convicción de luchar para que en la Argentina podamos desterrar la palabra progresa. Muchas gracias compañeros. Hoy Argentina está viviendo. A cualquier lugar que vayan de Argentina, hay progreso, hay viviendas, hay vida, hay futuro, hay peronismo. Muchas gracias. Siendo gobernador de Jujuy, lo visité a Néstor Kirchner en su despacho en la presidencia de la nación. Y recuerdo que me dijo que había dos presidentes, el de los Estados Unidos, que era Joel Bush en ese entonces, y el de España, que era José María Aznar, le dijeron que estaban dispuestos a gestionar ante la comunidad internacional un plazo de gracia de cuatro años para afrontar las obligaciones de nuestras dedos externas y nuestras obligaciones frente al mundo. Y le digo, qué suerte Néstor, la ligamos. Y me dijo, yo llegué al gobierno para hacerme cargo de los problemas de la Argentina, no para patearlos adelante. Quiero recibirlos para recordar a Néstor Kirchner como se merece, como un militante más de la política argentina. Es una idea de un grande, es una idea de quien presidía el justicialismo allá por el 2010. Fue una idea del más exitoso de los presidentes que tuvo la Argentina en los últimos tiempos. Fue una idea y un hecho de Néstor Kirchner, a quien les rendimos hoy el mejor de los homenajes, a ese primer militante, nuestro más caro homenaje. Y esto que hace Gestar, que yo quiero felicitar a José Luis Gioja y a Diego y a todo el equipo de Gestar, porque realmente es fantástico lo que están haciendo. Nos dan más herramientas, nos dan más energía y nos marca más claro el camino. El rumbo lo tenemos claro, lo marcó Néstor, lo profundiza Cristina y nosotros tenemos herramientas para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Gracias.